Hola amigos, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Maddie una vez más. Les traigo una deliciosa pasta Tariaki, al estilo Tariaki, ¿verdad? Es una pasta súper fácil, súper, súper económica. Ahorita van a mirar, hasta parece que yo la hubiera hecho de así, ¿verdad? De natural. Vaya y mire, quédese aquí conmigo para mirar cómo hice yo esta sopa en menos de 15 minutos. Súper, súper rápido y súper fácil. Y está, huele bien, bien rico, se la recomiendo mucho. Y no la estoy promocionando, ¿verdad? No la promociono ni nada, pero sí queda bien buena. Vaya y hágala. Y bueno, pues no olvides suscribirse y compartir. Y vamos a mirar, vamos a mirar qué vamos a usar para esta riquísima pasta. Miren, amigas, hoy vamos a cocinar esta, esta pasta. Esta pasta la vamos a cocinar. Esta es la bolsa, así la va a encontrar usted en la tienda. La mayoría de las tiendas de comida, este, la tienen así, ¿verdad? Queda bien rica. Este, yo ya la he cocinado antes. Queda bien rica. Trae, trae ejotes, trae chile, chile de ese gordito, un morrón. Trae como uno que parece un elote pequeñito y pues la pasta, zanahoria. Ah, ¿qué más trae? Trae ese como, no sé si es calabacita o chile, chile verde también. Ah, trae varias cosas ahí. Y ah, trae hongos, también trae hongos este. Pero si tú, si tú lo has mirado en la tienda y lo quieres preparar y no sabes cómo, no te preocupes, tráetelo. Tráetelo, yo te voy a enseñar cómo prepararlo, ¿verdad? Está súper, súper fácil, súper simple. Todo lo que vamos a necesitar es una bolsa de estas. Lo que voy a hacer, yo aquí tengo aceite de aguacate, ¿verdad? Es un proceso súper simple, súper, súper simple. Ah, bueno, aquí adentro de la bolsa, adentro de la bolsa venía, pues viene toda la pasta y todo. Y vienen estos dos, viene así. Trae dos paquetitos de salsa. Esta es salsa, este, tariake. Pero, lo único que vamos a hacer en un sarténcito grande, así grandecito, le vamos a poner aceite. Con unas dos cucharitas de aceite. Lo vamos a dejar que se caliente, este, a temperatura alta. Cuando ya se calientó, solamente le vamos a poner los vegetales. Y solamente le voy a poner el vegetal. Yo voy a usar toda la bolsa, toda la bolsa, así, toditita. Aquí trae instrucciones atrás, pero igual dice que en un sartén grande pongas un poquito de aceite, vacías la bolsa, la dejes cocinar por 10 minutos tapado. Y de ahí, ya que se cocinó por 10 minutos, dice que la, la destapes, le pongas la salsa y lo dejes cocinar otro ratito. Así es como dice aquí las instrucciones, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos sale. Lo vamos a mover un ratito para allá y para acá. Para que el aceite se, se incorpore en nuestros vegetales y nuestra pasta. Esta, quiero decir que ya huele rico, ya huele rico, o sea, es una, súper, súper fácil y rápido de preparar esta. Esta ya viene todo ahí. Y está barata, está barata, me costó, creo que como 5.99 la bolsa, por ahí más o menos. Entonces, imagínense, una, una cena para 5 personas con 5.99 está súper bien. Quiero decirle que aquí yo no le veo que traiga pollo ni nada. Esto es como nomás la pasta y eso. O sea, tal vez yo voy a cocinar aparte, este, un pollito o algo para acompañarlo. Porque, pues, hay que ponerle algo de proteína, ¿verdad? Entonces, este, vamos a taparlo, así. Ya ahorita lo voy a cubrir con su tapadera y vamos a esperar 10 minutos. Bueno, ya después de 10 minutos, vamos a ponerle la salsa. Y aquí tengo unas tijeras para ayudarme a abrir la salsa. Esta está bien congelada, estas, estas, ah, vienen en el refri, o sea, están en el refri. Está, ah, ahí usted, usted las encuentra en el área congelada. También usted lo puede jalar. Este también se puede, sí, también se puede jalar. No necesitan las tijeras. Igual aquí se revuelve todo. Yo lo voy a volver a tapar. Y ahorita les enseño cómo se mira. Bueno, amigas, ahí quedó nuestra pasta. Miren nada más qué rica se mira. Quedó súper, súper deliciosa. Y solamente tardé, ¿qué? Como 12 minutos nada más. Y ya quedó lista. Lista para comer. Usted la puede acompañar con un pollito, con un bistecito al lado, con lo que usted prefiera. Muchas gracias, amigas, por haberme acompañado a preparar esa rica cena. Ojalá que la hagan. Está súper, súper fácil, súper simple y económica. Vaya y búsquela y prepárenla. La verdad, no quiero promocionar a nadie, pero sí está buena. Sí, queda bien rica. Queda igualita como la que compro en el mall. Usted discúlpeme a mis hijos que andan ahí jugando. Bueno, son niños, ¿verdad? Pero bueno, cuídense mucho. Si les gustó mi video, no olviden suscribirse y compartir. Gracias, gracias. Dios me los bendiga. Les mando muchos besos y abrazos. Feliz año, ¿verdad? Porque todavía estamos comenzando el año. Feliz año. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos.